¿Qué hemos analizado en los últimos meses es que las empresas tienen que transitar de las ventas offline a las ventas online? ¿Cuál es el problema que tenemos con la cantidad de empresas que tenemos en un mercado internacional? Es que el 68% de esas empresas tenían 100% de sus ventas físicas, es decir, offline. Y cuando quieren transitar a la parte digital se enfrentan con lo siguiente, el sistema de pago. Desconfían muchísimo sobre las plataformas, por ejemplo, Paypal o las transferencias vía electrónica y entonces la mayoría de lo que están vendiendo tiene que ser contra la entrega. Ahora, esto representa un reto en cuestión logística para un número muy grande de microempresas, las cuales se consideran muy esenciales. La Asociación Mexicana de Ventas Online identifica tres etapas. La primera etapa fue la etapa del golpe. Tuvimos que asumir que existía la pandemia. Se disparó la venta de cubrebocas, carretas, gel antivortuera. La segunda etapa, que es la de aprovisionamiento. Las personas empezaban a comprar muchos enlatados, papel de baño, despensas, etc. Y ya en esta tercera etapa, que es la de permanencia, las personas ya tienen otro tipo de necesidades. Puedo mencionar incluso necesidades que salen de la norma, productos para el cabello y caballeros, pistolas para el cabello de mujeres, camisas, ropa, videojuegos, juegos de mesa, etc. ¿Por qué? Porque las personas se están acostumbrando a algo que se ha anunciado llamado la nueva normalidad. Y ahí es donde las empresas, las que están detenidas, pueden reactivar su economía, sus negocios, siempre y cuando tengan una muy buena asesoría y perder el miedo a la economía digital. La cual, bueno, con estimaciones también de la misma asociación, nos indica que se incrementó hasta un 500% las ventas online. Y aquí, en Jalapa, hay empresas que han incrementado hasta el 300% de ventas vía ONAR. Los que no están adaptados a la economía digital son los que van a sentir cada vez más los efectos de la crisis. Los niveles de pobreza es un tema muy controversial. Desde que Coneván empezó a medir la pobreza multidimensional y tenemos diferentes categorías, pobreza, pobreza extrema, y de ahí las diferentes carencias que van desde educación, salud, lo que es vivienda y muchas otras, la línea por debajo del ingreso que una persona, una familia podría mantener, es demasiado baja en el estado de bregos. Estamos hablando que de los 8 millones de habitantes, 5 millones están en pobreza. Y de ahí hay un porcentaje muy alto, aproximadamente un millón, que están en pobreza extrema. Ahora, ¿dónde está la concentración de la pobreza? Está en 47 municipios indígenas y también está distribuida en 122 municipios urbanos, en los cuales tenemos poblaciones grandes, pero que los cinturones de misteria es donde se concentra la pobreza. Simplemente hablando de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, yo te puedo decir que Jalapa y Veracruz tienen más porcentaje de pobreza que Nixla de Tarrilán. Solamente que la diferencia es que Nixla tiene una población más pequeña y más concentrada. Pero sin ningún concepto de cálculo, en las 8 zonas metropolitanas del estado de Veracruz hay más pobreza urbana. Pero bueno, ahí es donde tenemos este problema que no se ha podido resarcir en muchos años y que sin duda alguna con el COVID-19 esta cintura se va a disparar. Pues sí, sí me gustaría incidir un poco en lo que va a ser la nueva normalidad. Muchas personas tienen esta duda de qué es lo que va a suceder para activar la economía. Hay un ejemplo a nivel nacional que es justamente lo que es la NOM 251-SSA1-2009 de Caliaga. Se llama Mesa Segura. Y la Mesa Segura es el análisis de peligros y puntos de control en un restaurante. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir a consumir a un restaurante en esta nueva normalidad, las mesas tienen que estar separadas a 1.5 metros o 2 metros. Eso ya va a representar un problema en cuestión de que se va a reducir el número de mesas y por lo tanto el número del flujo efectivo va a ir disminuyendo. Pero también hay otra cosa que muchos no han discutido y no han puesto el dedo sobre este asunto. Que un empresario empiece a invertir en tapetes para poderlos quitar cuando llegue a su público, líquidos para sanitizar, caretas y demás es una inversión. Y esta inversión representa un costo para el empresario. Te voy a dar otra cifra. Antes de la pandemia, el empresario tenía que invertir en algo que no era la salud. Eran las medidas de protección. Por los altos niveles de inseguridad, alarmas, perros, sistemas de seguridad, vigilancia privada. Yo también espero que para el año 2021 se modifique todo esto. Va a ser muy importante que tanto el gobierno federal, las cámaras empresariales y la población se unan para poder tomar decisiones. ¿Esto es la más importante, unidad, no? Claro. ¿Ontar para poder sacar adelante un país? No puede ser unilateral. Debemos participar todos. Y considero que el sector empresarial va a ser el sector que va a sacar adelante esta crisis y que se van a enfrentar a muchos problemas, pero ahí está la respuesta. Hay que apoyar al empresario, hay que apoyar al consumo local y principalmente que haya esta vinculación entre la ciudadanía en la toma de decisiones y la cuestión de la política, que ya no deben estar buscando solamente sus intereses. Tienen que apoyar a estos dos sectores, a los empresarios y a los familiares. Muchas gracias, Maestro Melvin. Siempre es un gusto tenerla aquí en Icono Veracruz. Y también que sigan sus columnas, que están muy atenadas en cuestiones financieras. Y pues Icono Veracruz sabe que tiene las fuerzas de bienes. Licenciada, agradezco muchísimo su invitación. Agradezco a todo el público de Icono y síganos en todas las redes sociales. Agradezco a todo el público de Icono y síganos en todas las redes sociales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.